Amigos, bienvenido en esta tarde, Pablo Dianpeña. Muy buenos días, mañana de viernes, mucha niebla, mucha cerrazón hoy temprano, pero está quedando un día agradable, un día otoñal agradable hoy en el departamento de Canelones. Una semana en la que tuvimos muchísimas actividades, estuvimos junto a la Comisión de Transporte y Obras Públicas, visitando, asistiendo como invitados al Congreso Nacional de Intendentes. Esa es la primera vez en el caso personal que participo de una instancia de ese tipo. Y bueno, estuvimos allí dando nuestra posición sobre los diferentes temas que hemos hablado aquí, que tienen que ver básicamente con la situación del transporte a nivel departamental, a nivel departamental, que tiene que ver con la política de subsidios y cómo se encaran estas políticas de subsidios a nivel nacional. Nos parece que hay que cambiar alguna cosa, nos parece que es importante que se analice todo lo que tiene que ver con la política de subsidios. Me parece que el sistema de transporte todo hoy se encuentra interpelado y tenemos nosotros que agudizar el ingenio para mejorarlo. Esa es un poco la tarea, no es estar en contra de nada, todo lo contrario. Es tratar de optimizar los recursos, es tratar de controlar. Fíjense ustedes que el otro día en la comisión de transporte fue el director de tránsito de Montevideo y nos reconoció que el control que existe, por ejemplo, para los estudiantes universitarios es muy vago. Fíjense ustedes que tienen Montevideo, boleto gratis, hasta los 40 años el estudiante universitario. Y el control que existe, el control que se da, nada más es el siguiente, que esté anotado a una materia o a un examen en el año, y con eso viaja gratis todo el año. Bueno, ese boleto, ¿verdad?, lo paga el resto de la ciudadanía. Entonces me parece que es fundamental para poder llegar a mayor cantidad de subsidios de gente que necesita ser financiada para poder, por ejemplo, financiar desde el Estado la llegada de los niños, por ejemplo, a las escuelas rurales. Es importante que desde el Estado estemos optimizando y controlando ese uso de recursos. Parece una cuestión básica de pregrullo, pero hoy no se está haciendo. Por último, no quería dejar de comentarles, también ayer tuvimos una reunión bien interesante con la delegada de la FAO para Uruguay. Es decir, la representación que tiene sede en Chile de la FAO estuvo en Uruguay en la jornada de ayer y pidió reunirse con nosotros por todo lo que tiene que ver con nuestro proyecto para evitar el desperdicio de los alimentos. Y nos respaldó, nos apoyó, nos ofreció material y el acceso a técnicos a nivel internacional para poder desarrollar y tratar de que el proyecto, una vez aprobado en el Parlamento, se efectivice en cuanto a su aplicación y nos felicitó por la iniciativa. O sea que fue una instancia bien linda, bien interesante la que vivimos ayer. Y por último, no puedo dejar de comentar la situación un poco de indignación. Ayer al escuchar a la Ministra Julia Muñoz, cuando destrató a Filiera y al Maestro Mir, que eran personas que se las había indicado como las responsables de realizar las transformaciones que la educación está reclamando a esta altura a gritos. El año pasado se dio todo el conflicto sindical que termina con la renuncia de estos dos jerarcas. Entonces, ganó el no hagamos nada, ganó el quedémonos quietos, ganó que siga todo como está, el siga, siga como en el fútbol. Y eso fue la peor noticia que tuvimos el año pasado. Y de hecho, hoy, a un año de esa instancia, comprobamos que nada se ha hecho en materia de educación para avanzar en el camino que tenemos que avanzar. Entonces, creo que es gratuito salir a embarrar la cancha, salir como salió la Ministra de Educación ayer, a agredir a estos jerarcas, ex-jerarcas, y tratándolos de personas que no estaban capacitadas en la altura de las circunstancias, cuando en realidad todo el pecado que cometieron es tener ganas de transformar, ganas de cambiar, de entender que hay que actuar distinto en materia de educación y que estuvieran comprometidos con esas transformaciones. Eso les fue imperdonable y quedaron por fuera del camino, y hoy se los sale a matar públicamente de este modo, en un destrato que además es absolutamente inoportuno, muy poco feliz la frase de la Ministra, diciendo que como era un maestro de sexto de escuela, no podía estar en ese lugar. ¿Qué queda para los cientos y miles de maestros del Uruguay que todos los días están cumpliendo de manera brillante con su tarea? Creo que realmente es una ofensa gratuita, que no la hace bien. Además, algo que lo hace la jerarca de los maestros, ¿verdad?, de quien dependen los maestros del Uruguay. Así que también espero que los maestros del Uruguay salgan en estos días a contestar los inoportunos dichos de la Ministra María Julia Muñoz, que realmente lamentamos mucho. Lo peor es que seguimos sin las transformaciones que el Uruguay necesita en materia de educación, y este es el principal problema que el Uruguay tiene. Por más que arranqué la seguridad, por más que arranqué los problemas económicos en estos momentos de ajuste fiscal, el problema más importante que tiene el Uruguay es el problema de la educación, porque no hay futuro sin educación. Y si no cambiamos en esta materia y no cambiamos y no tomamos decisiones para volver a ocupar los lugares que ocupamos, no hay nada posible. Así que, bueno, esa es la reflexión final en este viernes aquí por Radio Continental, invitándolos a compartir el próximo lunes esta audición. Estaremos mañana, sábado, participando de una actividad que organiza el Partido de Colorado en la Ciudad de Minas, junto a otros diputados del partido, hablando del futuro inmediato del Partido de Colorado. Gracias por invitarnos. Estaremos allí a las 18.30 en el centro de la Ciudad de Minas, y el lunes estaremos aquí en Radio Continental para contarles sobre esa experiencia y alguna otra cosa que tenemos planificada para este fin de semana. Amigos, les deseo un nuevo fin de semana y nos encontramos el próximo lunes. Mientras tanto, ¡hacemos vallismo!